Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles. Bienvenidos, como siempre, a Hablamos Español. En esta lección quiero hablarles del lugar donde uno habita, el lugar donde uno vive, la residencia y el domicilio. Eso para preguntar al interlocutor con el cual comunicamos o cuando nosotros mismos damos una respuesta a esa pregunta que se nos hace cuando se quiere saber el lugar donde decidimos, la residencia que tenemos, el domicilio que tenemos. Para eso tengo dos preguntas. Dos preguntas, en realidad son cuatro. La primera está desdoblada en su forma familiar, donde vives, y en su forma de cortesía, donde vive. De la misma manera, la segunda pregunta está desdoblada en su forma familiar, cuál es tu dirección, y en la forma de cortesía, cuál es su dirección. Vayamos a la primera. Estamos utilizando el verbo vivir, y aquí está en la segunda persona del singular para la forma familiar, donde vives, y para la forma de cortesía, donde vive la tercera persona del singular. Aquí, cuál es tu dirección, y cuál es su dirección, aquí el verbo se mantiene, sin embargo, la diferencia está hecha por el posesivo. Cuál es tu dirección, cuál es su dirección, cuál es su dirección, es la forma familiar, cuál es tu dirección, María, cuál es tu dirección, Pedro, y cuál es su dirección, señorita Rodríguez, cuál es su dirección, señor Rodríguez. Entonces, esta es la forma de cortesía. Esas dos preguntas nos van a ayudar a saber dónde vive, dónde reside la persona. Cuando se utiliza el verbo vivir, las respuestas son mucho más amplias y generales. Vamos a ver. ¿Dónde vives? Vivo en Lima, la capital del Perú. Estoy explicando que vivo en la ciudad de Lima, que además es la capital del Perú. Es una respuesta bastante general, pero también puede ir especificándose si damos otras respuestas. ¿Dónde vives? Vivo en el barrio, aquí en Miraflores. Miraflores es un barrio de Lima, entonces estoy diciendo, vivo aquí en el barrio, aquí en Miraflores. El barrio es el conglomerado de viviendas que están en un sector, en un distrito, en una zona. En algunos lugares dicen el distrito, la zona, pero en general hablamos del barrio. En las ciudades hay barrios. Varios barrios componen la ciudad a nivel urbanístico. Y tenemos una tercera respuesta. ¿Dónde vives? Vivo en las cercanías de Lima. ¿Qué estoy diciendo? Que no vivo en el centro de la ciudad, sino en las cercanías. Es decir, en los lugares próximos a Lima que están relacionados con Lima. Por eso, por ejemplo, en Madrid se dice el tren de cercanías. Ese tren que va a salir de la ciudad, pero va a conectar con ciudades más pequeñas. Con ciudades de cercanías. Entonces, podemos repetir. Ahora sí, con la forma de cortesía. ¿Dónde vive? Vivo en Lima, la capital del Perú. ¿Dónde vive? Vivo en el barrio, aquí en Miraflores. ¿Dónde vive? Vivo en las cercanías de Lima. Eso decíamos de manera general. Ahora vayamos a concretizar, a dar de manera precisa el lugar donde vivimos. Es decir, el domicilio. Si quieren, anoto aquí. Y yo puedo preguntar, ¿cuál es tu dirección? O, ¿cuál es tu domicilio? O, de la manera respetuosa, ¿cuál es su domicilio? Y las respuestas tenemos aquí, yo he hecho tres. Para explicar también qué es una calle, qué es una avenida y qué es una plaza. Y además, si una casa es independiente o si vivimos dentro de un edificio. Veamos las respuestas. Con la forma familiar. ¿Cuál es tu dirección? Calle Sevilla, número 472. Y la respuesta, ¿cómo termina ahí? Da la idea de que vivo en una casa independiente. O la persona que responde, vive en un domicilio independiente. Calle Sevilla, número 472. Volvemos a la pregunta. ¿Cuál es tu dirección? Avenida Arequipa, número 5014. Y aquí aumentamos. Planta baja. Eso quiere decir que vive en un edificio, pero vive en el nivel que está en la calle. La planta baja. Eso es la planta baja. Tercera respuesta. ¿Cuál es tu dirección? Plaza Clorinda Mato, número 16. Primer piso. Ahí ya pasamos de la planta baja al primer piso. Y de ahí podemos continuar. Segundo piso, tercer piso, etcétera, etcétera. También, en otro contexto, por ejemplo, en un trámite o en una gestión que realizamos, nos preguntan la dirección, yo puedo añadir el código postal. Código postal. A veces el código postal va a determinar con una cifra, con unos números, el barrio o la zona donde me encuentro. Entonces, vamos a repetir con, esta vez con la manera respetuosa de la pregunta. ¿Cuál es su dirección? Calle Sevilla, número 472. ¿Cuál es su dirección? Avenida Arequipa, número 5014, planta baja. ¿Cuál es su dirección? Plaza Clorinda Mato, número 16. Primer piso. Y para terminar, hagamos la diferencia entre calle, avenida y plaza. La calle es una vía que está abierta entre las casas y los edificios de una población. Por allí circulan los peatones, las personas y también los vehículos, los coches. La avenida es una vía mucho más ancha. Puede tener dos, tres, cuatro carriles o vías. También puede tener o tiene jardines en el centro. Tiene mayor tránsito, mayor circulación de peatones y de vehículos. La plaza es un espacio abierto. Allí confluyen calles y avenidas. En las plazas a veces hay un jardín. También hay bancos donde la gente puede descansar cuando pasea por la ciudad. Y también tiene monumentos. Suelen tener monumentos. Es decir, monumentos que van a recordar a las personas importantes de una ciudad, de la historia, de la cultura. Esos monumentos van a guardar la memoria y la cultura de la ciudad, de la localidad. Esos son los tres elementos. Calle, avenida y plaza. Y que son los puntos de referencia que vamos a dar o que sirven para orientar dónde vivimos. Es por eso que es necesario e importante saber bien dónde están ubicadas las calles, las avenidas, las plazas de nuestra ciudad o de las ciudades que queremos visitar. Bien, no creo que sea necesario repetir las frases de la lección. Vamos a quedar aquí y yo me despido hasta el próximo video. Gracias por permanecer siempre en la audiencia del canal. Las personas que me ven por primera vez, si les ha gustado el video, si les gusta aprender el español, suscríbanse al canal. Adiós y que les vaya bien. Gracias por seguir mi canal. Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!